Ibi kelen kele lombeke Ibi toma sen kelen Ibi troke ikelen Lombe lombekelen kelen Kele kele la ikelen Ika balala ikelen Sufe sera ikelen Ibi nas no ikelen Lombe lombekelen kelen K percaci hadli ikelen K percacat K percacat K percacat K percacat K percacat Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.